hey qué tal gente hermosa yo soy rubik games y bienvenidos a un nuevo juego en este caso vamos a ir presentando naraka te llamas y no me equivoco producción me equivoco me equivoco se llama naraka y este juego básicamente si no me equivoco es un battle royal al estilo al estilo samurái por así decirlo tampoco estoy muy delicado no puedo decir así es el día y goce del juego y no sé qué y no sé cuántos bajas todo eso pero bueno ya ya se sabe a lo que es nuevo básicamente así que lo que vamos a hacer es empezar con la parte de cómo y voy a ir con esta porque no sé lo que hace los demás tampoco entiendo muy bien las habilidades de esta mujer y pues lo vamos a intentar más y estamos siendo en el modo conquista también hay muy entrenamiento y entrenamiento total y entrenamientos libres casuales etcétera pero nosotros vamos a comenzar con conquista es que nos deja la conciencia recomendada voy a intentar hablar de manera más pausada de manera más clara para que se escuche bien todo lo que estoy diciendo controlando mi aire pero bueno vamos a intentarlo a ver si me deja busca grupo caso comenzar a comenzar el modo conquista no está abierto que es consumir un pergamino de conquista para expresar el desafío recomendado jugar equipos no disponible bueno no vamos a jugar en modo conquista al parecer jugamos en modo supervivencia pues entonces partida rápida la prueba del heraldo en fin no se ha desarrollado nivel 10 2 bueno que busque un dúo bueno en fin vamos a jugar un pequeño tutorial aparecer para poder un poco habituarnos a esto si el tutorial dura si el tutorial dura demasiado yo de todos modos voy a cortar esa parte y vamos a ir directamente a la partida muy bien muy bien ahora creo que básicamente ya estamos en la partida parece el único problema que parece ser que el micrófono está muy bien muy bien estamos en la partida el único problema es que yo no sé cómo hacer para silenciar claro al compañero que tengo que debería poder realmente pero no sé por qué no sé por qué no puedo es extraño pero ya ya lo iré bien iré viendo más lo menos como sea uy qué es esto llave secreta uy qué buena caja de reparación ah misión completada oh ya más y menos entendido más o menos más o menos no es que sea un profesional pero más o menos entendido lo que es Uy, esto es bueno si no me equivoco Ah, no, 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 no Quita, que para respetar Estas son las cajas buenas, según entiendo Bueno, no tan buenas, pero tampoco tan malas Y ahora lo que tenemos que hacer es más o menos ir yendo No sé si está bien dicho Pero más o menos hay que ir yendo a lo que es la ubicación del punto Porque si no, nos morimos Eh, eh, ya está ¿Puedo abrirlo? No, parece que no Uy, aprovechamos Uy, hay que matarlo Ostras Uy, qué maldita decisión ¡Cometimos! ¡Ey! ¿Quién es este? ¿Quién es? Uno muerto ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¿En serio lo acabamos de hacer? Vale, nos llevamos esto Eh, nada más Nos llevamos Esto, esto Esto, claro que sí Cancha, sí Ok Ser un jade de alma de oro Ok Uy, esto es bueno Me va curando Vamos a ir usando Lo que son nuestras Escuritas Casi mejor también Que prefiero Esto, ¿sabes? Aunque Vamos a hacerle Una pequeña preparación Perfechado Seguramente puede ser Mejor hacer eso Los jades No, no sé para qué sirven Los jades ¿Vale? Pero Pero en nuestro primer combate Ya lo hemos ganado O sea Es interesante No te voy a decir que no Black, defensa No sé qué es lo que hace Pero espero que no sean bots Espero que no sean solo bots Le está poniendo muy nerviosito El 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 Jadito Que hace El El muchacho Vamos a matar A ver este Uno muerto Dos muertos Matémoslo, matémoslo Dale, dale Que te puedo matar Es que, tío El uso de las Tomamos un poquito esto Uy, vamos Doble Buena Eh, tope Ostras No Cúbrete Coño Pero Cúbrete De la Concha Si Lo mató Si Lo mató Joder 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 No sé cómo Demonios La acabamos de matar Pero Ada Qué buena Al final No sé cómo Cómo se hace Para Para curar O sea No sé cómo decirlo No sé cómo se hace Ah, yo no puedo tomar Tengo todavía aquí Algunas cositas Esta Esencia de alma Ah, claro Es mío ya Lo tengo para Abrir más Tengo esto Y mojar rayos Y de reparaciones Ajá Ajá Wow Y eso Qué Pero Tío Ok La he matado Pero no sé cómo Aquí que no sé cómo Muy bien Tengo Uy Y esto Bolsa de Hades De alma de suerte Comprada Martirio de fabricación Ganchos No hacen falta Armado Muerto Resurrección Mejora de bolsa De Hades Sí Ampliación de objetos Sí Ampliación de armas Sí Al fin y al cabo Tenía harto O sea No sé quién es El muchacho Pero No le estamos haciendo Nada mal Nada mal A ver Qué cositas Tenemos por acá Perfecto Es fixo Pero Nito Sí Ahora Puerta un poco raro Todavía no puedo Nunchakus Creo que me voy a equipar Los nunchakus En acá No sé Llámame loco Uy Interesante No sé para qué realmente son los Mucha Oh Se murió Ah Es el que me está marcando Eso Vale Vale Ya entiendo Ay ¿Para qué es eso? No voy a meter esa pelea Ok No sé para qué es El muchacho quiere que vaya ¿Para qué es eso? Preguele a tu compañero No te despegar Pueden traerlos A ver ¿Dónde estoy? Altar de alma Sol Altar Vale Este es el único Que está más cerca ¿Podría usar ganchos? Sí Debería hacerlo Pero aquí puedo ¿Cómo hago para? Pues que mi compañero ya está muerto Y ya Creo que mi compañero ya está Totalmente muerto Y hasta ahí Creo que lo activé sin querer Pero creo que me va a servir mucho Ok Parece que está rota mi arma Ja, 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 ja Y ¡Pumba! ¡Bumba! ¡No, no, 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 no! La bendición de Morris está llegando. ¡Vamos a tomar el charm de Rebirth para revivir a tu enemigo! Uno muerto. ¡Oh oh! Ok. Voy a curarme todo. Perfecto. ¡Woohoo! ¡Hija de puta! ¡Ah, no! ¡Pero tío! ¡No! ¡Pero tío! ¡Ay por favor que no me encuentren aquí! ¡Ah, eso es mejor! ¡Chuck, chuck, chuck! ¡Ven a mí y seas healado! ¡No! 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 al más cuerpo a cuerpo creo que les puedo poner un pequeño aspecto un momento 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 aunque son como recompensas que me dan en mi héroe también tengo alguna recompensa porque me marca la experiencia acá yo creo que cuanto menos es interesante te diré es bastante interesante el juego a ver qué es esto o sea una vez perfecto uy que bueno control de montbein una vez para otras partidas sobre ese como pibra ni aunque yo creo que no está nada mal o sea esto es bueno porque normalmente tú vas con fuego y cuando es nuevo cuando gratuito va a ser va a ser una basura pero no es bastante bueno interesante pero que hay que claro saber dominar los distintos tres personajes que puedes utilizarlos de forma gratuita al parecer y es lo que lo hace un poco más variadito así que a ver si puedo jugar con un compañero lo dudo así que voy a intentar jugar solo nada más algunas partidas y pues nada ya estaré también teniendo los vídeos de down y el del no el del ring no no es el del ring es el de scrolls si es que logro jugarlos claro ahora mismo estoy libre y por eso pues ya saben o sea no necesitan que le cuente mi vida sin más que decir pero que se cuiden demasiado bien se abriga mucho cuando un abrazo un besote y hasta la próxima chao chao pero no se vayan sin antes recibir esta pequeña frase no es tan pequeña pero eso le va a servir para cuando quieran dedicárselo a alguien decirle lo que sienten por esa persona enciendes mi alma y suena extraño pero quizás es la manera más hermosa de describir lo que me haces sentir y lo que me haces anhelar no existe nada más que tú que nosotros porque cuando me sonríes tus ojos brillan agitas mi palpitar y te siento en cada poro en cada espacio de mí